Asestan fuerte golpe a estructuras criminales en Santa Ana. La División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil ejecutó más de 50 órdenes de captura contra pandilleros de la MS y la 18. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información, te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. La División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil ejecutó más de 50 órdenes de captura contra pandilleros de la MS y la 18. Entre los detenidos se encuentra Fernando Eleazar Gómez Díaz, alias El Cabra o Humilde, gatillero de la MS-13, acusado de homicidio, proposición y conspiración en homicidio, tráfico de drogas. También Eduardo Ernesto Osorio Artiga, alias Tudo, terrorista de la MS-13, acusado de limitación ilegal a la libertad de la circulación. Ada Corina Argueta Méndez, alias Araña, compañera de vida de un corredor de la MS-13 y reconocida extorsionista. Los detenidos poseen órdenes de captura por homicidio, extorsión agravada, violación, agresión sexual en menor e incapaz, privación de libertad, robo agravado, entre otros. Además, en otras noticias, la policía detiene a mujer, que fue captada en un video mientras robaba en un establecimiento. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que la detenida fue identificada como Melisa Noemí Vázquez Salgado, de 22 años. En aproximadamente 48 horas, equipos integrados de inteligencia, investigaciones y territorio de nuestra policía. La policía nacional civil capturaron a la implicada, indicó el ministro de Seguridad a través de su cuenta de Twitter. Añadió que será procesada conforme a la ley y enfrentará la justicia por el delito cometido. Agradecemos a los salvadoreños de bien por reportar estos casos. Sin duda, el país que nos merecemos lo estamos construyendo entre todos. Rescatemos nuestros valores como sociedad, indicó. Más de 50 capturas dejó un operativo realizado en las últimas horas por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía en el occidente del país. El procedimiento permitió desarticular estructuras criminales que cometían homicidios en Chalchuapa, el Congo, Coatepeque, Candelaria de la Frontera y Santa Ana. Ingresaron a varias casas para hacer registros y capturas de delincuentes. Con esta acción de la Fuerza del Orden, se da un duro golpe a grupos que se dedicaban a amedrentar a la población. Se capturaron a 51 personas, se intimaron otras, se incautaron dinero, armas y vehículos. 180 elementos de la PNC en conjunto con la Fiscalía llegaron a los municipios de Chalchuapa, el Congo, Coatepeque, Candelaria de la Frontera y Santa Ana para neutralizar a criminales que todavía hostigaban en las comunidades. De estas 51 personas, la mayoría son de la estructura criminal MS y otros son de la pandilla 18. A través de este operativo policial se resuelven 50 casos, donde estos sujetos, entre ellos tres miembros con rangos sobresalientes dentro de las pandillas, cometieron ilícitos. Homicidios, conspiraciones, hurtos, violaciones, etc. Son operativos de investigación conjuntamente con la Fiscalía General de la República. El director de la PNC agregó que 33 criminales capturados durante el régimen de excepción fueron notificados de nuevos delitos, por lo que también serán procesados. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y en horas de la madrugada se desarrolló otro operativo. Este consistió en la captura de varios feminicidas y homicidas cuyos delitos fueron perpetrados este año en diferentes departamentos del país, entre ellos el caso de un triple asesinato. Este señor, Miguel Antonio Díaz Castro, se le está atribuyendo el delito de feminicidio agravado en perjuicio de una persona con quien mantenía una relación sentimental, una joven de 20 años de edad. Asimismo, el delito de homicidio agravado en perjuicio de un niño de tres años de edad, hijo de la pareja, y en perjuicio también de una persona no nacida, en virtud de que se ha acreditado de forma fehaciente que la víctima se encontraba en estado de embarazo. Este hecho sucedió en el caserío El Tempisque, Cantón El Canelo, Nahuizarco Sonsonate, el día 31 de octubre del corriente año. Y el régimen de excepción está en su etapa medular de aplicación. Los históricos resultados dan cuenta del excelente funcionamiento de la estrategia. A la fecha, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública registra la captura de 58.621 terroristas y colaboradores. Los constantes operativos ejecutados entre la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada están permitiendo eliminar a las estructuras criminales que por años se robaron la tranquilidad de los salvadoreños. Sin importar dónde se escondan, los terroristas serán llevados ante la justicia para pagar por los delitos cometidos contra la población honrada. Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han obtenido resultados positivos en la guerra contra pandillas, reportando la captura de 58.621 terroristas y colaboradores. Además, se han incautado 1.932 armas de fuego de diferentes tipos y calibres, 2.358 vehículos y 14.700 teléfonos celulares. Las finanzas de las pandillas también han sido golpeadas, con la incautación de 1.4 millones de dólares en efectivo. Gracias al accionar de las fuerzas de seguridad, se reportan más de 240 días con cero homicidios, de los cuales se contabilizan 146 desde la implementación del régimen de excepción. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y la Policía Nacional Civil informó a través de redes sociales que El Salvador suma un día más sin muertes a causa de la criminalidad. En redes sociales, la institución policial destacó. Finalizamos el lunes 28 de noviembre con cero homicidios en el país. A este tema se refirió el presidente de la República, Nayib Bukele, quien cuestionó por qué muchos sectores siguen dudando de la efectividad del plan control territorial y el régimen de excepción. En redes sociales, el mandatario escribió, cero homicidios, porque hay aún quienes insisten en que regresemos al pasado.